Yo Yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willis Smith Móntate en la nave, tuning in for speed Eko my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como un tuerteo porque he hecho la pea Yo le llego a tendencia Le caigo a tuartea solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo, hentai Pero todo No, 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 fu, vamos el Dami Subi, chin, nos tiramos, no Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bequita que quería Portando a OG de Califá y notando de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumlee Un bofetón A tu papa Will Smith Móntate en la nave Tú ni Danny for the speed Y Es como el carro está rompiendo en el LG Ella es su pompa Porteo Como un twerkeo Porque yo la vea Yo le llego a tendencia Le caigo a tuartea Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majin Bu En el PVT Me baila en la pared Con el que fusiona De Vegette Y yo cuando Te dejo perreando Se entrope en mi cama Como Julie Loma Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suhara Me voy envolviendo Un cosplay Y bebecitas Es un límite Un bofetón A tu compa Will Smith Móntate en la nave Tú ni Danny for the speed Como el Westside Estás rotundo con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri babam Dime 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 Y me palito Me llegó Me con el Westside Era baby Le mojado El grito Ya 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 Me ve que tú eras mi anime Me tiró y le llegué Yeah Yeah Westside Westside Yeah 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 France et the beats Westside 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 Gracias por ver el video.